¿Quieres darle un toque ligero y crujiente a tus empanizados? Conoce nuestra harina tempura. Es una harina preparada que se utiliza en la gastronomía japonesa para rebozar una gran variedad de platillos de la cocina oriental. La harina tempura absorbe menos grasa que cualquier otro empanizador tradicional. La harina tempura le da aspecto de capeado a los alimentos, además de aportar sabor y hacer más ricos tus platillos. Es ideal para rebozar mariscos o vegetales, incluso en platillos como rollos de sushi o nigris. Simplemente un empanizador multifuncional. Úsalo en cualquier tipo de carne, verduras o alimento de tu predilección. No dejes de probar esta deliciosa y saludable alternativa. Y tú también vive la Sushi Experiencia con Satoru. Pide tu harina tempura en nuestra tienda en línea o cualquiera de nuestros marketplaces. Si quieres seguir conociendo más recomendaciones sobre el mundo de la comida oriental, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Te las dejamos en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!